Y estaba para todos viejones chingones, fue su compañero Herrera Y andaba mi pueblo todo alborotado, que por la llegada de cierto invitado Que venía a contarnos muy emocionado lo que había de darnos Él con su discurso lleno de promesas, se dirige a un pueblo que tan solo reza Por tener trabajo y que no falte un taco sobre de la mesa Todos le aplaudían, todos le gritaban y le echaban porras Que ellos inventaban alzando pancartas, le decían fulano eres un fregonazo Por todas las obras que tú has realizado, con dinero nuestro y fondos del estado Fueron las palabras que escuché salieron de un improvisado Y en mi mente se agolparon mil recuerdos Que me hicieron protestar y no estar de acuerdo Chingones mis viejos, los que sin dinero pero con esmero me lo dieron todo Los que me formaron junto a mis hermanos muy lejos del lodo Y para educarnos hallaron el lodo Chingones mis viejos, mis hermosos padres que incontables noches durmieron con la fe Ellos son mis hermos porque no esperaron, nadie va a ser nadie Y aunque son chingones, nadie les aplaude Chingones mis viejos, que se partieron del lomo Que han pasado hambre cuando éramos plebes Pero sus hijos ni en cuenta porque primero daban a nosotros Chingones mi amá y mi amá Chingones mis viejos, los que sin dinero pero con esmero me lo dieron todo Los que me formaron junto a mis hermanos muy lejos del lodo Y para educarnos hallaron el lodo Chingones mis viejos, mis hermosos padres que incontables noches durmieron con la fe Ellos son mis hermos porque no esperaron, nadie va a ser nadie Y aunque son chingones, nadie les aplaude